Mirá, la primera promoción fue una promoción difícil. Hay mucho para decir de la primera promoción. La Facultad de Agronomía surge gracias a la intervención de los técnicos del INTA de Manfredi. Y bueno, a raíz de eso nos encontramos con una facultad que tuvo de todo, desde muy buenos profesores a algunos que eran jóvenes, iniciados. Hemos tenido varios profesores que vinieron de Mendoza. Chicos, muchachos, chicos, digo porque en aquel entonces eran chicos todavía, con capacidad, con mucha capacidad, pero que todavía les faltaba. No obstante, hicimos la carrera. La facultad tuvo a favor, para mi persona, que fue un secundario, porque el sistema que tiene de clases, de asistencia, fue un secundario con la ventaja grande de que todos teníamos un mismo objetivo. Eso fue muy lindo, muy interesante. En aquella época se estudiaba agronomía para ser básicamente un técnico encargado de campo. Eso era. La función es decir, bueno, yo voy a ser un técnico encargado de campo, voy a administrar un campo de Juan Pérez, que no tiene ni idea de qué se trata, y yo le voy a administrar el campo a Juan Pérez, que es comerciante, por ejemplo. No era fácil conseguir un trabajo en aquel momento. El INTA era un, sobre todo, acceder al INTA era muy importante, ¿no es cierto? Después teníamos la Secretaría del Ministerio de Agricultura aquí de Córdoba, era también un centro importante. Pero, digamos, el objetivo de cada uno de los alumnos en ese momento no era ser empleado público. El objetivo era otro, que después lo lograras es otra cosa. Por orgulloso, por supuesto, ni qué hablar. Es una carrera muy amplia, que te da conocimiento, o por lo menos te da cintura para hablar con cualquier profesión. Yo tenía una empresa de desmonte con mi familia. Pero la carrera me fue muy útil en otro sentido. Nosotros hemos tenido muchos clientes de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, mejor dicho. Que cuando empezaban a hablar, hablaban con un gringo que era mecánico, que tenía máquinas. Y yo trataba, dando vuelta en la conversación, en algún momento deslizar, que era ingeniero agrónomo. Cuando decía eso, cambiaba totalmente el sistema de conversación. En eso había sido muy, muy útil. La carrera de ingeniero agrónomo es la carrera del futuro. Llegó el futuro, por suerte. Hace, te diría, 15 años a esta parte, con el advenimiento de las nuevas tecnologías, en agricultura sobre todo, ha sido fundamental. ¿Qué le puedo decir a los chicos? Sí, el país sigue como hemos estado. Que no nos vayamos a situaciones de socialismo extremo, no nos vayamos a un comunismo donde nada importa. Es una carrera muy importante. Argentina depende del campo. Si no tiene campo, Argentina no es nada. Y, desgraciadamente, si no cuidamos el campo, podemos quedar con nada. Es una alegría que la universidad, te puedo decir que la Universidad Católica, la Facultad de Agronomía, de acuerdo a lo que yo tengo conocimiento, todos los años avanzó un poquito. Y eso no es sencillo. El avanzar todos los años un pasito más, hace que hoy sea muy grande, eso ya es muy importante. Para los chicos de la Católica, fuerza muchachos, hay que seguir adelante. Vamos.